El 2023 trajo con su llegada un importante movimiento dentro del mercado de fichajes del fútbol internacional, la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nasar de Arabia Saudita, el club que realizó una importante inversión para contratar a la estrella portugués, quien tuvo una impresionante presentación que batió todos los récords. El fichaje de Cristiano Ronaldo, elemento que firmó un contrato hasta el 2025 y estima ganancias por más de 200 millones de euros al año, espera pronto poder debutar con su nuevo equipo, una situación que de realizarse le costaría el trabajo a uno de sus compañeros, quien tendría que salir para darle al exjugador del Real Madrid su plaza de extranjero. El portugués fue el noveno jugador extranjero que fichó el Al-Nasar, superando el límite de 8 establecidos por la Federación Saudí de Fútbol. Se espera que en las próximas horas, el equipo que inició con triunfo en la actividad de este viernes ante el Al-Tahí, despida a uno de sus jugadores extranjeros y completa el registro de Cristiano Ronaldo. Entre los jugadores que corren riesgo de salir destacan David Ospina y Vicent Abu Bakar. ¡Gracias!